Bueno, ella es hermosa, su cuerpo es una escultura y verla haciendo yoga es un placer. Pero, y llamo mucho la atención, cuando la vemos con su copita regando plantitas. Así que vamos a hablar de todo. Hola Nicole, Uber, ¿cómo estás? Muy bien Pelusa, muchas gracias por invitarme y más con respecto a este tema, que creo que está buenísimo hablar. Siempre es algo que llama la atención, llama la atención por algo y tiene sus pros y sus contras, así que vamos a hablar de los pros. Vamos a hablar de todo, pero antes de llegar a ese tema de la copa y cómo llegaste hasta ahí, hablemos de vos, de todo lo que es tu vida. Vos haces yoga, sos instructora. Sí, en realidad la gente piensa que todo el día yo estoy haciendo yoga, meditación y yo así, ojalá señores. Yo tengo una empresa que se dedica al bienestar, donde hacemos también clases de yoga, seminarios de manejo emocional, de liberación de estrés, vendemos productos de todo lo que es el estilo de vida consciente. Entonces es una empresa de bienestar, pero bueno, la mayoría del tiempo estoy sentada en la oficina. Dijiste algo clave, vida consciente. Sí. También sería lo ideal que nuestra alimentación sea consciente, ¿verdad? Así es, y más en estas fechas, justo estamos hablando antes de arrancar, de que llegan estas fechas y tenemos eventos, tenemos un montón, el menú en adiálogo es así, ¿verdad? Terrible. Y no sé si llamarle terrible al revés, o sea, da gusto, por algo tenemos los sabores, percibimos los sabores, porque da gusto comer rico, ¿verdad? Y las cosas nutritivas también pueden ser ricas, ¿verdad? O sea, una ensalada con un buen aderezo es rico también. Y no hace falta vivir de ensalada, sino que comer un poco de todo, un poco. Vos dejaste de comer carne, ¿y después qué pasó? Yo dejé de comer carne cuatro años y hace un tiempo comencé a incorporar de nuevo, pero por eso es que me llamaban. Yo antes olía un asado y yo así, Dios mío, Satanás, por ahí era para mí, era así. No, no, no. Y después, qué loco del cuerpo, y hay que escucharle, ¿verdad? Yo le asado, me estira, decía, ¿verdad? Ahora ya, después te me estira un poco y fue re para mi ego, luego porque yo vegana al 100%, comenzaba a darme cuenta que mi cuerpo me estaba pidiendo. Faltaban esas proteínas. Proteínas, hierro, y me hice estudio médico y decí, ah, mira, me está faltando. Entonces, qué interesante es, como decía, la alimentación consciente empieza con escucharse. Sí. A veces que nos levantamos y ya tengo una ganada de comer esto o comer lo otro, o mi cuerpo me está pidiendo más agua de lo normal, ¿verdad? O a veces lo único que yo comer es dulce, 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 ahí mis emociones me están hablando. ¡Epa! Entonces, yo creo que es cuestión de mirarse, es vivir conscientemente. Pero viste, Nicole, que de repente te dicen que no, que la carne, los que son así, digamos, recalcitrantemente veganos, dicen, no, no, no. En vez de carne, tiene lo mismo la sandía, te dicen. No es lo mismo. Es que, en realidad, la proteína hay en el mundo vegetal y en el mundo animal, ¿verdad? O sea, la proteína de la vaca viene de que comió el pasto, que el pasto tiene proteína, ¿verdad? Pero cada cuerpo es diferente. Y capaz, vos, hay mucha gente que es vegana y se hace su estudio y está pipí, cucú. Sí. Entonces, genial, le viene súper bien. Y hay gente que consume muchísimos productos animales y está totalmente desbalanceado. Entonces, no, hay correcto, incorrecto, hay, ¿qué me sirve a mí? Hoy, ¿verdad? Como yo te dije, fui vegana y me reservió hasta que ahora me está sirviendo otra cosa. Y después, otra cosa. Y es algo que está cambiando como nosotros, ¿verdad? O sea, nosotros somos los mismos de 10 años. Es decir, no quedarnos con ese fanatismo de la bandera del esto o del aquello, ¿no? Claro, ni del asado, ni de solo ensalada, sino, che, ¿qué estoy necesitando? Y está bueno a mí decir, che, tengo que hacer mis chequeos anuales a ver cómo estoy y qué necesita mi cuerpo hoy. Porque esto me contó el doctor Pablo Peña, que cada 7 años nosotros cambiamos completamente de células. Ah, no me digas. O sea, nuestro cuerpo se regenera completamente. En 21 días nuestra microbiota puede cambiar completamente. Entonces, somos seres que estamos cambiando todo el tiempo, en todo sentido, ¿verdad? De ideas también. Y más allá de eso, ¿verdad? De que cada 7 años nos renovamos, como mencionas. ¿Cuándo crees que vos arrancás con esto de escucharte? ¿Qué sé yo? ¿Pasó algo que hizo que vos digas, yo necesito imponer o instalar esto en mi vida? O sea, escucharme a nivel emocional, o sea, que desde muy chiquitita, mi mamá practicaba una técnica de liberación de estrés que se llama Sistema Isha. Y yo a los 12 aprendí. Pero viste que a los 12 no quería hacer nada que tus padres te digan, ¿verdad? Entonces, no, puse en práctica hasta que a los 18 me daba cuenta lo bien que le hacía a mi mamá y a las personas que utilizaban esta técnica. Y uno de los 18, si bien es joven, salís del colegio, estás con ansiedades, con miedos, que todos seguimos teniendo en nuestra vida adulta. Y dije, ¿cómo puede ser que nosotros no hayamos, no tengo, en el colegio me enseñan de todo, menos qué hacer con la ansiedad, qué hacer con la tristeza, qué hacer cuando me comparo, cuando me... Cómo respirar. Cómo respirar algo tan elemental, ¿verdad? Y ahí... Pero debe haber algo que te empuje a eso, ¿verdad? Más allá de que vos ya lo tenías a los 12 años, te teníamos a vos más del mundo de la belleza, la moda. Ah, de esa época luego. Y hay como, no, pero es innegable que hay un cambio interesante en vos y de hecho vos lo decís, ¿verdad? No sé si te pasó algo o fue, te despertaste un día y dijiste... Es una doble vida, yo decía, yo tenía una doble vida, ¿verdad? Ah, ok. Tenía mi vida espiritual, porque yo a los 18 años me fui a vivir a un centro de meditación. Imagínate, eso hice a los 18. ¿Quién hace eso a los 18? Nadie. Yo me fui y me encerré en un centro de meditación de desarrollo de inteligencia emocional y después me metí a todo lo que era el mundo de la belleza, del entretenimiento y vivían las cosas así, en paralelo. Y yo lo que... Llegó a un punto cuando vivían Los Ángeles, que estudiaba actuación allá, y Los Ángeles, así como es la meca de Hollywood, es la meca del yoga. Y yo comencé a vivir los dos mundos y me di cuenta que el mundo del yoga era lo que me apasionaba completamente. Y dije, bueno, es momento de cruzar. Ahí está, ¿verdad? Yo puedo usar mi plataforma de comunicación para hablar de esto que me está cambiando a mí la vida y le puede cambiar la vida a la gente, ¿verdad? Y también viviendo en Los Ángeles, mis compañeros de actuación, actores famosos con los que yo conversaba, me da cuenta lo dañado o lo lleno de estrés que estaba. Y yo decía, Dios mío, esta gente, nadie tiene herramientas, ¿verdad? Entonces dije, bueno, es momento de que esto salga a la luz, de comenzar a utilizar esta herramienta, esta plataforma para hablar de eso. Ok, ¿fue en Los Ángeles entonces? Fue en Los Ángeles, pero igual en la vida pues a uno le va pasando muchas cosas. Fue en Los Ángeles, después tuve un problema de salud grave hace unos años. Dije, tengo que ponerle más foco a mi alimentación y así. Uno va teniendo despertares, por las buenas o por las malas. Sí, 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 pero muy maduros tus despertares. Porque como vos decías, a los 18 ya meterte en un lugar así, ¿verdad? Una chica a los 18 está farreando, lejos de lo espiritual. Muy lejos de lo espiritual. ¿Puedo seguir? Sí, sí. Bueno, bueno. Fuiste cambiando y todo eso que vos fuiste migrando de aquí para allá, ¿el amor dónde estaba? ¿El amor en qué sentido? ¿De pareja? Ah, ¿de pareja? Bueno, a lo largo de mi vida obviamente tuve diferentes parejas. Eso es parte de... Yo siento que el tener una pareja es una oportunidad muy grande de crecimiento, ¿verdad? Porque con la pareja nos vemos, nos encontramos, es donde uno es más vulnerable, es donde uno es más real. Eso siempre me estuvo acompañando. Siempre te acompañó el amor, pero yo me pregunto, con esta migración que vos tuviste, diferentes estilos de vida, ¿uno busca una pareja que tenga el mismo estilo? ¿Vos sabés qué? De todo ya probé. Sí. Ya me enamoré de personas que tenían el mismo estilo de vida o que tenían el estilo de vida totalmente contrario y que, bueno, en las relaciones como que hicieron su cambio. Y gente que ya venía un poco más liviana, o sea, hay de todo. No, imagínate que en la época no podías oler un asado y tu novia te diga, vamos, como una asada chaca en choriza. O sea, justo a mi pareja en el momento tampoco le gustaba la carne y yo, bien, ¿verdad? Tuve suerte, ¿verdad? Justo en esa época. Pero si tenés una pareja que no come igual que vos, eso es un espacio perfecto para desarrollar empatía, buena onda. Pues yo siempre digo, entonces yo creo que si vos tenés una amiga que no come, en este caso, que no come igual que vos, le vas a dejar que sea y que haga lo que quiera de su vida. Claro. Pero con la pareja es como que nos empecinamos. Diferente, bueno, pero convivencia es otra cosa. Es otra cosa, pero una buena escuela para desarrollar la paciencia. Y dejarle ser, así como queremos que nos dejen ser. Súper. Así como vos decís que allá en Los Ángeles el tema yoga es fundamental, ¿cómo os sentís ahora en Paraguay? Cuando yo llegué en el 2017, volví de Los Ángeles, estaba medio en pañales, ¿verdad? Igual, por ejemplo, a mí me sorprendió que me hayan dado la oportunidad de tener un programa de televisión de yoga en Paraguay. Fue como, wow, ¿verdad? Y fue un despertar de la gente, ¿qué es eso? Y comenzaba a sentirse un poco más cercano. Y con la pandemia yo creo que tuvimos una gran oportunidad de dar a conocer y la gente buscando y necesitando, ¿qué hago? Estoy con ansiedad, necesito aprender a respirar, me siento mal. Y hubo una necesidad grande. Además de que, bueno, los niveles de ansiedad, de depresión aumentaron un montón en Paraguay. Y el yoga a nivel mundial se comenzó a utilizar como una herramienta. Entonces dijimos, ok, todos los yogis estábamos felices en Paraguay de que era momento de expandir. Y está creciendo. Si bien antes la gente pensaba que era religión y todo eso, ahora la gente está más clara de que en realidad es una herramienta para manejar el estrés, manejar las emociones y por sobre todo generar un montón de bienestar físico. Claro, porque la gente nos pasamos buscando, ¿verdad? Decís, ay, seguramente cuando pueda cambiar mi auto voy a ser feliz. Ay, seguramente cuando cambie de trabajo me paguen mejor. Pero siempre falta algo. ¿Qué es eso que estamos buscando y que no nos damos cuenta? Nosotros mismos. Y eso no nos va a dar nadie. No nos da ni la empresa, ni la pareja, ni el éxito, nada. Lo que pasa es que generalmente nunca tenemos tiempo para ser nosotros mismos. Siempre estamos ocupados en esto, en aquello, en el trabajo, en ir y en venir y en hacer miles de cosas, pero nunca tenés una hora o dos horas para vos. Y yo creo que vos sabés que eso es algo que yo le pregunto a muchos mis estudiantes. ¿Qué es lo que más querés en tu guía? Libertad, paz, amor propio, ¿verdad? Todos los ideales. ¿Y qué haces de tu guía para cultivar eso? ¿Verdad? Entonces yo creo que inclusive en estas fechas es un buen momento para preguntarnos ¿qué es mi guía? No para culparnos, nada en lativo. Al revés, hey, tenés razón. O sea, ¿cuántas veces al día yo invierto algo en mí? ¿Verdad? Para cultivar mi relación conmigo mismo. Y comenzar a hacer un cambio de ese lugar. Y algo que también está muy bueno es que muchas veces percibimos la meditación como sentarnos en silencio en la punta de la montaña. No, no es eso. El 0,2% de la población va a hacer eso. El resto estamos acá, de acá para allá, y la vida es hermosa, y es ajetreada, y es miles de emociones. Eso no podemos sacar. Lo que tenemos que hacer es al revés. Aprender a desarrollar una relación profunda con uno, de buena onda, de paciencia, de amor propio, y eso llevar a nuestro día a día. ¿Verdad? O sea, que uno, que estemos disfrutando acá de estar haciendo esto. En vez de en la cabeza, ¿será que estoy haciendo lo bien mal que van a decir? ¿Se dan cuenta? Es como permear mi bienestar en mi día a día. Hablando de permear. Que hay gente muy sensible, hay otra que le chupa un huevo todo, ¿verdad? Que no le importa nada, le resbala todo. ¿Cómo encontrar ese equilibrio para que no te afecte tanto lo que le pasa al otro? Y que, bueno, ay, no, no puedo ser del todo feliz por esto, por lo otro, por lo otro. ¿Cómo hacemos? Porque ustedes llegan en Instagram esas bromas de que no te importe nada, hacerte la tonta, hacerte la que no escuchás y la que no ves. Yo creo que yo soy, en ese sentido, súper emocional. Para mí hay que dejar que la vida te atraviese, ¿verdad? O sea, la estabilidad real es cuando dejas que las cosas te atraviesen y decís, ¿me muevo o no me mueve? Sigo para adelante. Pero si esa gente que te dice, a mí no me importa nada, es, generalmente hacemos eso como un modelo de protección. Que no es la verdad. Pero mientras más nos protegemos, va a llegar un punto que vamos a crearnos una situación más grande que va a venir a romper ese cascarón. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que más anhelamos en la vida? Paz, amor, libertad. ¿Entendés? Entonces, cualquier herramienta que usemos mientras tanto, va a ser mientras tanto. Eso va a tener un punto de vencimiento. Bueno, es un placer hablar con ella siempre, pero tenemos que llegar a la copita. Sí, sí. Tenemos que llegar, porque si no me va a decir, César, tenés tres minutos y me va a un ataque. Bueno, sabemos que comercialmente hay muchas maneras de evitar que te pase la menstruación a la ropita, ¿verdad? En esos días en que nosotras estamos más sensibles, nos molesta todo y a cada una la agarra diferente. ¿Cómo llegas a usar la copa? ¿Y qué es la copa para que le cuentes a la persona? Ah, bueno. ¿Qué es la copa menstrual? Acá les voy a mostrar qué es una copita menstrual. La copita menstrual es un método, ¿verdad?, de higiene menstrual que existe hace más de 30 años, ¿sí? Está hecha de silicona quirúrgica, ¿sí? Es un material súper flexible, como pueden ver. Y hay, por ejemplo, esta marca en la que yo trabajo, tiene dos tamaños. ¿Por qué? Porque cada mujer es diferente, ¿verdad? Y los primeros días, capaz, tenemos más sangrado y después tenemos menos. Entonces, tiene esa flexibilidad. ¿Y cómo se usa una copita? Bueno, la copita, generalmente usamos tampones, usamos toallitas higiénicas y esos productos están hechos de materiales que tienen componentes sintéticos y eso seca, crea un montón de desbalances al pH de la mujer y eventualmente acarrea problemas. O sea, puede ser contraproducente usar eso. ¿Qué pasa? Es lo que usamos desde siempre. A mí nunca me mostraron una copita menstrual. No, no. Hace cinco años yo, ¿qué es eso? Y cuando comencé, uno, me cuenta, esto sale 120 mil guaraníes. Claro. ¿Y sabe cuánto dura? Cinco años. No puede ser. Económicamente es una maravilla. ¿Cuánto gastamos al mes? 40 mil, 50 mil. No, pero la pandemia, Nicole, en la pandemia fue el primer problema que hubo con los refugios porque nadie pensó que las mujeres, las personas que venían de afuera necesitaban toallitas higiénicas y nadie pensó en ese gasto. Claro, imagínate, esto, yo uso esto durante cinco años. Imagínate todo lo que me ahorro económicamente. Y lo segundo es la contaminación ambiental. La mujer, con sus residuos menstruales, contamina, había un dato, me acuerdo ahí en el dato, me moricé antes de venir, 6,500 kilos de basura. ¡Qué locura! En toda nuestra vida fértil, ¿verdad? Entonces, es un montón y decís, mira, estoy gastando más, estoy contaminando al mundo y esos productos, las toallitas y los componentes me pueden hacer daño. ¿Por qué no cambiarme una copita? Bueno, ¿cómo se usa? Obvio que no vamos a hacer demostrativamente, pero ¿cómo se usa? ¿Cuánto se limpia? No puedo hacer demostrativamente, pero voy a hacer con mis manitos. Primero, viene tu copita, vos tenés que hervir la copita durante tres minutos. Sí. O pones en una taza con agua hirviendo. Le dejas descansar, que se desinfecte, sacas, le mojas con agua fría y luego, ¿cómo ingresas? ¿Te sentás en el inodoro o en el bidé? Me encanta. En el inodoro o en el bidé le explico ya a los muchachos. Ah, bueno, le voy a explicar a la gente. Y es muy simple, hay dos maneras de ingresar, de doblar. Uno es en la mitad y haces una C. Miren, esta C, ¿sí? A ver, ¿se ve bien? Hay que acercarte. En el close-up estoy haciendo el tutorial. Sí, 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 ahí se van a acercar a vos. Ahí está. Ahí va. Podemos hacer el twist de C. Sí. O el otro que parece una cala. Ponemos una puntita nada más y cerramos. Ay, qué linda la cala, me encanta. Sí, una cala. Creo que acabo de inventar que se llama la cala. Ay, te quedó genial. Y de esta manera, simplemente ingresa y soltamos. Y esto sucede. Y ahí está. Y yo con la mano empujo hacia abajo y se crea el vacío. Y ahí se queda. Hasta 12 horas. No molesta. No sentís. Yo estoy en mi periodo, tengo ahora mi copita adentro y no siento nada. Escuchame, Nicole, 12 horas depende de la cantidad que venga, que caiga. Depende de la cantidad. Los primeros días cada mujer se va conociendo y esto es parte de conocerte. Sí. Ahora, ah, mira, cada 5 horas descargo, ingreso al dedo, aprieto, saco, descargo, limpio o de vuelta. Cuando yo termino de usar después de mis 5 o 6 días de periodo, simplemente limpio con jabón o ahora en un estuchecito que trae la caja, trae una telita, terminó la historia. Bueno, ahí está. Terminó la historia hasta el momento que hiciste un video en donde regaba las plantitas con la mezcla. Hablando de la parte del descargo, ¿verdad? Sí. ¿Dónde va? ¿Ya va directo a la plantera? A ver, claro. Depende de cuáles son tus hábitos. En el mundo entero se practica hace muchísimos años y bueno, esto es parte de algo ancestral, milenario de las culturas. De repente nosotros que vivimos una vida más moderna y no estamos tan en contacto con la naturaleza, no nos damos cuenta del valor que tiene la menstruación. Para empezar, cuando usamos la copita, la menstruación está líquida. Yo puedo ver. Y si yo puedo ver mi menstruación, yo puedo saber si hay algún desbalance hormonal. O sea, esto puede prevenir hasta cánceres. Es que yo pueda mirar si está muy clara mi menstruación, si está muy oscura, si tiene coágulos. O sea, esto es autoconocimiento. Y autoconocimiento, o sea, es algo que me beneficia a mí misma. Imagínate que esto puede ser abono para las plantas. Entonces, ¿qué haces con esto? Diluís en una jarra de un litro de agua y simplemente con eso regas las plantas. Diluido, no directo, ¿sí? Tiene que estar diluido. En un litro, con eso es suficiente y le vas regando. O sea, que me sorprendió porque yo cuando posteé esto, obviamente generó un montón de controversia. La cantidad de maridos que me escribían me decían, Ah, mi señora hace eso hace 15 años. ¿Qué? Si no se lo hacemos hace rato. Esto no es novedad. Era impresionante. Y ahí me di cuenta cómo nos da vergüenza hablar de la menstruación. Pero mira vos. Nos da vergüenza hablar de que esto es tabú. O sea, y eso genera una baja autoestima en la mujer. Que nos da vergüenza hablar de esto. Que nos supamos el poder que tiene nuestra menstruación. Además, ¿qué te decían desde el vamos? Estás enferma. Sí, enferma. Hasta hoy día dicen eso. Claro. Y no es enfermedad. Sí, es por eso también dan vergüenza hablar de condones. Hablar de condones es un tabú. Te vas a la farmacia a comprar un condón y no tenés condón. Yo siempre me cago, perdón la palabra. Siempre me río porque con las parejas que estuve le he encarado. Era comprar toda esta higiénica, era yo. Entonces yo sabía cuál era. Y por qué era yo. Dice yo. La otra persona estaba en su día y me tocaba a mí y me iba. ¿Y cuál es el problema? Pero yo nunca le quería a mí y yo que me compre. ¿Y por qué no le decís? Porque no, no sé. Porque me la compré. Y yo me la compraba. Entonces aprendí que con las gotitas, las tres gotitas o cuatro gotitas. Ya tenías, vos tenías ahí la diaria, la normal, la nocturna. Tenías la con alas, la sin alas. Que una marca u otra marca hacía daño. Me encanta. Y la cajera te miraba todo así. Cuando ya me conocí ya era más fácil. Muy bien. Entonces yo entraba a la parte donde estaba la toallita y química. Y yo estaba ahí mirando y la gente. Nicole, así estaba. ¿Hay un antes y un después de tus plantas después de utilizar esto? Claro que sí. Y eso que yo utilizo hace poco. Pero la gente me mandaba fotos. Mirá lo que hay en mi jardín acá. Mirá, no se usamos en esta zona. Mirá cómo está. O sea, la gente me mandaba su bantillo después de gente que usa hace cinco años. Pero usando la copita. Usando la, o sea, no la copita, como abono. Eso te refiero. Claro, sí. No las copas recolectan, por decir alguna manera. Claro, la manera de recolectar es con la copita. Porque la persona, estos maridos que te decían es porque las esposas usan... Claro, la esposa descarga ahí en la jarra y a veces le toca regar a él, a veces le toca regar a ella, por lo visto. Hay gente que te retaba en las redes, que te decían cosas así. ¿Cómo vas a esta gorra? O sea, es que hubo de todo, de todos los comentarios, pero yo también siento que es parte... Es una valentía trabajar en redes, ¿verdad? O exponernos acá. Porque en el momento que nosotros exponemos, estamos ahí abiertos a recibir de todo. Y la gente tiene la libertad de expresarse. Lo que sí yo decía era, tomen un momento para ver por qué les molesta esto. Si es porque es algo nuevo, ¿verdad? O les da rechazo a algo de su cuerpo. Las mujeres que me escribían cosas negativas, yo decía, pero es tu cuerpo, amalo. Y fue también un buen espacio de conversación para cambiar esas ideas que tenemos de vergüenza contra nosotros y de rechazo. Así que hubo de todo, si yo puedo dar una conclusión, para mí fue positiva. Porque ahora más yo sé que todas las personas que viven ese video o leyvan noticias, saben que la menstruación no es un desperdicio, un desecho, sino que tiene un poder extra. Sino que puede nutrir a una planta. Y con eso ya estoy feliz. Ya está. Ya cumplí. Prisión cumplida. Ya cumplí. Está bien. Una pregunta. ¿Vos viniste acompañada? Vine acompañada. ¿Es tu amor? Mi amor es mío y lo comparto. ¿Hace rato? ¿Hace rato? Hace unos meses. Ah, bueno, Edito. Honeymoon. Sí, le importé, le importé. Importado no mayor. ¿Por qué? ¿De dónde es? Es de Argentina. ¿Y se quedó a vivir acá o...? No, no, está de visita. Ah, va a pasar las fiestas contigo. ¿Cómo vivís las fiestas vos? ¿Vos de qué religión sos? No tengo religión, en realidad. Mi papá es muy católico, mi mamá era devota a un gurú de la India. O sea, así me críe. Con de todo un poco. Igual es un momento excelente para la reunión. Sí. Yo creo que el amor es el foco y lo más lindo es respetar la creencia de cada persona. Totalmente. Eso es. Así que voy a pasar en familia, cada uno con su creencia, pero todos unidos con el amor y disfrutar de rica comida. ¿Y el novio pasa acá o en Argentina? Pasa acá. Ah, sí, luego. Sí, así. Epa, epa. ¿No hay posibilidad de una fiesta acá, otra allá? Sí, no. Sí, vamos a hacer eso para Año Nuevo. Ah, está bien. Bueno, Nicole, me encantó tenerte de vuelta después de mucho tiempo. Gracias. Divina, siempre es un placer hablar con ella. Claro que sí. Me encanta y lo bueno de todo es que te encontraste y que sabes buscarte el camino para pasarla bien, para estar mejor con la vida. Que no es fácil. Como todos queremos. Como todos. Todos seguimos en la búsqueda y lo importante es accionar a encontrar. Ahí está. Eso es, tomar responsabilidad. Un aplauso, despedimos a Nicole, muchísimas gracias por venir. Nene, cuídala, cuídala. Nene, cuídala.